Hola, ¿cómo están? Aquí Hernán Pena, WebBuilderFX. Hoy vamos a tratar cómo utilizar correctamente el administrador de estilos, que es el lugar central en donde podemos editar, agregar, eliminar definiciones de estilos para todo el website. Cuando actualizamos uno de estos estilos, estaríamos modificando completamente todos los enlaces que hagan referencia a este mismo estilo. Normalmente, cuando queremos ver los estilos que se incluyen en Guisiwig WebBuilder de manera automática, hacemos clic derecho en la pantalla y en las propiedades. Si vamos al apartado estilo, podemos ver los enlaces que tienen diferentes colores. Normal, cuando el enlace ya fue visitado, cuando está activo y cuando tenemos el mouse encima. Inclusive, si uno quiere mantener la línea horizontal debajo del texto que indica que esto es un enlace, que es un link. Esto es lo más normal y donde la mayoría utilizan, la mayoría realiza las modificaciones. Pero vamos a ir al lugar central. El lugar ideal, central, es en el menú herramientas donde encontramos el administrador de estilos. Muchos de nosotros lo utilizamos sin darnos cuenta. Cuando a un texto común, cuando lo marcamos, vemos que en el menú aparece el heading 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También podemos crear nuevos. Hacemos clic en 1 y vemos que automáticamente va cambiando sus valores porque ya fueron preestablecidos. Lo mismo aquí si quiero el valor de heading 6. el uso de las etiquetas de los encabezados, que también tengo un tutorial creado de este mismo tema. Pero cuando queremos ir más a fondo, queremos realizar modificaciones para cambiar el contenido y cambiar la estética de nuestro website. Como vemos aquí, tenemos un fondo negro con un texto blanco. Pero ¿qué pasa si uno quiere el texto de color negro? Sin dudas que no se va a poder ver cuando estemos mirándolo. El texto con el enlace va a quedar perdido y deberíamos cambiarle el color. Pero hay diferentes maneras de realizar cada una de estas prestaciones. Entonces vamos al menú de herramientas, administrador de estilos. Aquí vemos el heading 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que ingresando en cada uno de ellos podemos realizar determinadas modificaciones. Siendo estas las más básicas, si queremos que sea bold o no. El tipo de fuente, el tamaño, el color y otras muchas más interesantes. Pero en este tutorial vamos a ir directamente al apartado de hipervínculos. Los hipervínculos son los enlaces. Esos botones o esos textos que cuando hacemos un clic encima vamos hacia otro lado, a los enlaces. Los hipervínculos los podemos crear simplemente agregándolos. Vamos a agregarle un nombre. Un nombre que podría ser estilo, así mismo, 0, 1, 0, 1. Y quiero que cuando esté por defecto, que es cuando estamos viéndolo, no tenga la línea debajo. Quiero que el color sea blanco. Quiero que cuando se haya visitado ese enlace sea de color naranja. Quiero que cuando esté activo sea rojo. Y quiero que cuando el mouse esté encima también sea de color rojo. A gusto personal, quiero que cuando el mouse esté encima tenga una animación, una transición. Que ésta aparezca desde la izquierda. Que sea una línea desde la izquierda, cuya duración sea 300 milisegundos. Aquí debajo podemos previsualizar todo lo que estamos realizando. Aquí cuando ingreso que sea negrita, que sea bold, vemos en hover link que queda con este mismo negrita. Ne voy a quitar la línea. En visitado también. Y cuando esté activo también. Podrán ver que ahora no vemos las líneas. Le damos el OK recordando que el nombre es estilo 01. ¿Cómo aplico ahora este mismo cambio? Vamos a crear un enlace. En este enlace le indico que vaya hacia la página index. Esto es una muestra. Y en esta parte en donde dice apariencia, estilo, modifico e ingreso el valor style 01. Acepto. En el panel de WizzyWig Web Builder seguimos viendo con otro color que no es el que habíamos marcado. Pero cuando estemos previsualizando o el sitio publicado, vamos a ver que está con color blanco. Cuando posiciono el mouse encima, cambia para color rojo y aparece la transición, la animación, con la línea apareciendo desde la izquierda. Ahora cuando tenemos un website de color blanco, esta animación también podemos cambiarla, podemos cambiar el color, podemos hacer lo que ya vimos anteriormente. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con este enlace que dice Web Builder FX. Como ya lo tengo creado, lo voy a aplicar. Entonces marco el texto, voy al enlace, indico la página a donde va a ir, cuál es. Esto porque es de muestra, como este es un website, entonces debería ir a una página externa. Y aplico del mismo modo en la apariencia el estilo 01. Acepto. Vamos a verlo. Pero ahora sucede que cuando realizamos al menos una modificación, se aplica a todos los valores que incluyan este estilo. Vamos a herramientas, administrador de estilos, hipervínculos, ingreso en él. Y ahora vamos a decir que en lugar de color blanco, sea verde. Vemos que el enlace ya cambió para su color. Ok, aquí acepto. Y al modo de previsualizar, vemos que afectó a todo el sitio completamente. Esta es la manera en que tienen para poder utilizar el administrador de estilo con WYSIWYG Web Builder. De una manera más simple y más dinámica de procesar cambios a través de todo el website. Nos vemos en un próximo tutorial. Un beso, diciendo todo, veamos, es un honor de poder crear un necesario con Jaguar como Spotify. Ha sido?,boom. Lo windows. OVO. Lo windows. Lo windows. Lo windows. Lo windows.